Desde más de un año, la acera ubicada en la calle N22A en el sector de la Nueva Floresta está cayendo, lo que causa problemas para los vecinos. Temen que con el tiempo o un aguacero, la situación se agrave. Alguna persona ejecutó alguna obra y ha realizado alguna intervención, pero nosotros hemos solicitado al municipio que proceda a hacer el arreglo. El municipio tiene alguna reticencia porque dice que es vereda y la vereda ya no les corresponde a ellos. Un rato se vaya con una lluvia tan fuerte, se vaya todo allá abajo y nos podemos quedar sin la carretera. Dicen que el peligro sería mayor pues abajo existen viviendas que podrían resultar afectadas tras la caída del talud. El momento que pase algo, claro, se terminará la calle, pero muy afectada la gente de abajo, porque caerán todos los descombros de aquí, van a caer abajo. Allá abajo hay niños, hay personas adultas, tercera edad. Entonces sí se pide, por favor, que el municipio haga algo por esta situación. Consideramos que se debe arreglar a pesar de que no les corresponda, porque tenemos daños que se han presentado en Huápulo ya, y se ha presentado también en la vía Cumbayá, en la unión con la Simón Bolívar. Entonces estos pequeños problemas que al momento se ven pequeños, después se hacen grandes y pueden derrumbar toda la calle. Los residentes manifiestan que los hundimientos aparecen todo el tiempo y en diferentes zonas del barrio. Estos hundimientos van apareciendo en cada cierto tiempo en algunos sectores. Entonces yo no sé si es cuestión de revisión de las alcantarillas o cimentar bien estos terrenos. Esperan que su pedido sea escuchado antes que ocurra una desgracia.